Hola, soy Manuela Pinto. Y yo no soy Jesús. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Sesiones del Parque inicia su gira financiada por su crowdfunding. Estarán en Cotacachi el 18 de junio para grabar una sesión con los nin. En Guayaquil el 21 de junio con niños aureos. Y en Cuenca el 22 de junio con matasar. Todos los eventos son gratuitos, caigan. No se pierdan pretextos. Piedra, papel y palabra. La expo recién inaugurada en Espacio Violenta. La muestra reúne obras de Guillermo Iuso, Jaime Núñez del Arco y Miguel Barea. Estará abierto hasta el 29 de junio. El día está de vuelta en Ecuador para una gira de verano. Estará este 20 y 21 de junio en Quito. El 23 en Cuenca. El 29 en Guayaquil. Y el 6 de julio de nuevo en la capital. No se pierdan el nuevo capítulo de Los 5 Más con Pedro Bonfín de Lola Boom. En este episodio Pedro enumera 5 discos experimentales y raros que cambiaron su forma de ver la música. Es el disco Blonde de Frank Ocean. BK celebra 7 años de periodismo independiente este 23 de junio en La Ideal. La jornada empieza a partir del mediodía con varias charlas sobre feminismo, emprendimiento, periodismo global y humor. Además habrá pintura en vivo, expos de fotos, comida y música. Vayan a celebrar los años de perro de GK. Mango Beats presenta a Mario Galeano de Frente Cumbiero por primera vez en Quito. Este capo de la cumbia psicodélica presentará un set 100% en vinilos el 23 de junio en una locación secreta. A esta fiestota se le suma Huanchaca, Atahualpa, Javier Santofimio, Jupa y Diego J. Narváez. Y tenemos dos entrados para sortear. Para participar lo que tienen que hacer es subir un story en el que salgan bailando una canción que les guste de Frente Cumbiero. Etiqueten a Radio Cocoa y a Mango Beats. No se acholen. Motocen, una de las bandas que existió en Quito hace casi 10 años, ha anunciado un concierto único en la capital. No se lo pierdan. La banda de metal Signs of Neptis acaba de lanzar el teaser de su nuevo video Cenizos. Pilas que ya mismo salen. Agujero Negro, la nueva peli de Diego Araujo que se estrena en septiembre, acaba de lanzar su trailer oficial. Así que ya pueden verlo en su página de Facebook. Chequen nuestra cobertura sobre el Punka Fest. Tenemos fotos de historias bacanes sobre lo que pasó este fin de semana. Esto fue todo por hoy. Si es que están en YouTube, suscríbanse. Si es que están en Facebook, etiqueten a sus amigos. Dejen likes. Nos vemos. Chao. Terminar con una amiga bien. No podemos dejar de ver.